¿Puede? 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 No, sin faltar no puedo cortar antes, ¿eh? ¿O tú tampoco? Bueno, primero de frente. Bueno, para seis. Venga, ¿dónde nos vamos? Gracias. 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 Vamos esperando ahí. Vamos esperándolo ahí. Apararse ahí. Nos vamos a la primera. Estamos adelante. Estamos adelante. ¡Venete! A la primera. ¡Venete! 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 ¡Vamos! 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 Pero... ...pero que ellosES que esta despedida lo llenó para tu cuerpo divino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.